¿Ustedes han pensado cómo se percibe el calor humano o cómo se percibe un abrazo? Por conseguir esas respuestas, dos científicos norteamericanos, uno de ellos con ascendente libanés, fueron galardonados con el Nobel de Medicina 2021 por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto. David Julius y Arden Pataputian de origen libanés y armenio han calificado sus descubrimientos como revolucionarios permitiendo comprender cómo el frío, el calor y la fuerza mecánica pueden llegar a desencadenar impulsos nerviosos que permiten al ser humano percibir y adaptarse al mundo. La sensación de dolor y somatosensibilidad entre nuestros sentidos es algo de lo que menos se entendió y creo que nuestros estudios realmente ayudan a aportar un marco molecular a eso el desafío que planteamos. Lo que teníamos que resolver en el laboratorio era comprender las moléculas y las vías de señalización que subyacen a nuestro sentido del tacto. Con 65 años, David Julius, profesor de la Universidad de California, usó un compuesto activo de los picantes que causa una sensación de ardor para identificar un sensor en las terminales nerviosas. Realmente la génesis de este trabajo es una especie de fascinación que ha tenido al menos con los productos naturales y el uso de estos productos, es decir, cosas que están hechas por plantas o animales para probar la función biológica. Nuestro caso se relaciona con el uso de agentes picantes, desde cosas como pimientos picantes y wasabi para comprender e identificar moléculas en nuestro sistema nervioso que desempeñan un papel importante en la fisiología. El frío, el calor y el tacto han sido cruciales para percibir el mundo y la supervivencia, además de la forma del cuerpo detectarlo. Había sido uno de los grandes misterios de la biología. Es un descubrimiento fundamental sobre nuestros sentidos y especialmente en este sentido la somatosensibilidad, que siguió siendo un misterio hasta que los premios Nobel de este año revelaron canales iónicos. El trabajo de estos científicos ha demostrado que los sensores táctiles y de temperatura tienen un papel relevante en el cuerpo y cómo se manifiestan a través de diferentes enfermedades.